hermano nárono que por qué lo que ha pasado contigo realmente con la prensa yo recibí la llamada de estados unidos donde me dicen que había una persona que quedó mal allá con la organización y cuando me llaman son personas que estuvieron conmigo allá en estados unidos y yo sé que son personas serias me dijeron el día que venía cómo venía y todo entonces me mandaron una persona a buscarme esa persona pasó a recogerme y fuimos y ejecutamos una orden que se lo mandó hacer por alguien que quedó mal ahora no hay ningún archivo aquí en la república dominicana ni ninguna ficha que diga que yo soy atracador y que yo nunca he atracado yo nunca he atracado a nadie si cometí un error lo hice por hacer un ajuste de cuentas no por atracar a nadie porque verdaderamente no me interesaba nadie cuando yo también soy una persona trabajadora pero tengo toda la de una organización que te refiere cuando uno de los estados y américa y por alguna razón uno cae preso o lo que sea cuando te llega a un estado allá a usted si usted dominicano usted puede pertenecer a lo que son los trinitarios los trinitarios o puede pertenecer a lo llena cualquier cualquier gana de esa yo como dominicano defendiendo mi país estado en los eeuu y yo soy trinitario supré para los trinitarios en los eeuu aquí ni en ninguna calle yo cojo con ninguna gana ninguna organización el caso es que se me dio una orden porque esa persona vino con un dinero que le cogió allá a la organización venía con ese dinero y nosotros vamos a ejecutar eso cuando la persona yo salgo cuando yo salí del vehículo ya todo estaba hecho si yo no tengo que salir del vehículo yo salgo del vehículo hablar no es decir mira esto es para que no sea traicionero y lo haga lo saco del vehículo y todavía no estoy hablando con él el que ha visto el otro vídeo eso es todo pero ustedes no salieron con la intención de quitarle la vida a esta familia nunca jamás yo nunca he sido criminal nunca he sido criminal incluso tenía un arma de fuego yo tenía mi arma de fuego legal y cuando me metí a la iglesia la vendí todo para salir de todo lo que fuera al malo que mensaje era que tú le querías dar a él el mensaje que tú le querías decir decirle que esto venía esto venía de parte de la organización a la cual él le quitó el dinero no sé solamente me dijeron que había quedado mal a qué tú te dedicas aquí en el público dominicano yo soy taxista ok yo soy taxista tú hiciste casi en los unidos sí cinco años